La finalidad de este taller de evaluación y diagnóstica en dificultades de aprendizaje es que los profesionales que acudan a este curso se sientan capaces de detectar estas dificultades de aprendizaje cuando los padres refieran los síntomas, de comunicarse bien con estas familias, establecer una evaluación con las pruebas precisas que necesitan y cómo trabajarlo con el niño y a partir de aquí elaborar un informe y devolver los resultados a la familia indicando cuáles son las dificultades, los potenciales y después el tratamiento específico para cada caso. Yo creo que un buen diagnóstico es fundamental para realizar una buena intervención, es fundamental porque nos establece las líneas de actuación básicas, nos permite trazar un plan de intervención en base a los puntos débiles y fuertes del niño para pautar una intervención tanto a nivel privado como después dar las orientaciones necesarias a la familia y también al centro escolar. Este taller va dirigido a psicólogos, pedagogos, logopedas, psicopedagogos, orientadores y a cualquier profesional de la educación y la salud que quiera profundizar exactamente en temas de evaluación y diagnóstico en dificultades de aprendizaje. Creo que en la universidad no hay suficiente formación para saber diagnosticar, es verdad que existen una serie de asignaturas que te enseñan las psicopatologías y te enseñan que existe un manual de diagnóstico pero no te dan suficiente práctica en elaborar un diagnóstico y creo que es necesario tener una formación extraordinaria fuera o después de la carrera para poder aprender y tener ese manejo del diagnóstico. El abordaje del diagnóstico se va a hacer a través del DSM-5, el DSM-5 desde el mayo del año pasado, es el manual de diagnóstico de trastornos mentales en la actualidad. Después a nivel de evaluación pues iremos viendo los diferentes tipos de pruebas en relación a la capacidad que vayamos a valorar, desde el WIS-4 para valorar la inteligencia o el RAVEN a nivel de inteligencia factorial, pruebas atencionales como el CARES, el TULUS en función de si es atención selectiva sostenida, el TALEC, el PROLEC a nivel de lectura y escritura y después toda la parte más de adaptación y de características más personales, de adaptación a nivel escolar, familiar y social y toda la perspectiva más emocional que muchas veces también está asociada a las dificultades específicas de aprendizaje. A través de la entrevista con los padres que también plantearemos un protocolo de entrevista específico y de qué manera abordar la información, vamos a elaborar un informe que se basa en un protocolo específico también y cómo elaborarlos y cómo entregar los resultados y devolver la información a los padres también. Yo considero muy positivo haber tenido un buen diagnóstico porque al menos sabemos a qué atenernos, sabemos qué le pasa al niño y tenemos las directrices para poder ayudarle. Si Elena no tiene experiencia en diagnóstico aquí no la tenemos ninguno, ¿verdad? Elena se dedica a evaluación y diagnóstico hace muchos años y es una persona de la que se puede y se debe aprender muchísimo. Creo que es uno de esos profesionales que tiene la capacidad de realizar un diagnóstico casi antes de realizar las pruebas. Entonces esa experiencia y esa capacidad de diagnosticar que solo te da haber visto muchísimos casos y a muchísimas familias. Yo a Elena de Valado como profesional la considero muy buena. O sea, le detectó el problema que tenía desde leche al niño y también el problema psicológico que tenía. De hecho, lo sigue llevando y el niño está mejorando mucho. Creo que Elena tiene muchísima experiencia en el diagnóstico y también tiene muchísimas aptitudes pedagógicas de las cuales se pueden beneficiar todas las personas que acudan a este curso. Entre otras cosas porque nos va a traspasar toda su experiencia profesional, nos va a enseñar muchísimos recursos para poder hacer un buen diagnóstico, nos va a enseñar pautas para intervenir. Por lo tanto, creo que nos podemos beneficiar muchísimo de todo esto.